Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. El día de hoy abordaremos el tema Ministerio Público y Certeza Jurídica para el Desarrollo, para lo cual nos acompaña la señora Fiscal General de la República de Guatemala y Jefe del Ministerio Público, Ex-Presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Bienvenida a Inversión y Desarrollo. Muchas gracias, agradezco muchísimo a Inversión y Desarrollo por esta entrevista. Señora Fiscal, hay mucha emoción por su llegada y estamos seguros que usted va a hacer un buen trabajo, porque sabemos de su trayectoria. Usted es una persona muy preparada, pero para que nuestra audiencia comprenda la dimensión, ¿qué significa el Ministerio Público y la Fiscalía General? El Ministerio Público es el ente que tiene a su cargo la investigación criminal y la persecución penal, es decir, que tiene una función que para el país es vital, porque debe de iniciar procesos de investigación en el Ministerio Público y luego esa investigación llevarla a los tribunales del país. En los tribunales del país el Ministerio Público tiene que litigar cumpliendo con la función de acusación y para acusar realmente debe de tenerse una preparación técnica que permita a los fiscales llegar ante los tribunales, ante los jueces, sostener la acusación y obtener una sentencia. ¿Y cómo eso se traduce en beneficio para toda la población, esas funciones importantes que usted indicaba, ya en un desarrollo económico, en un desarrollo social y en un desarrollo humano? Lo que sucede es que del trabajo del Ministerio Público coordinado con el organismo judicial depende la impunidad en el país. Si el Ministerio Público recibe denuncias y no hace un proceso de investigación y no formula la acusación y no obtiene sentencias, está propiciando la impunidad. De hecho, yo he estado revisando el comportamiento de algunas fiscalías y veo, por ejemplo, la Fiscalía de Misco, que tiene 66.000 casos en mora y 40.000 casos en trámite. De tal manera que ante esta situación yo voy a impulsar un proyecto de crear fiscalías liquidadoras. Es decir, la de Misco está con sus 30.000, 40.000 casos en trámite y una fiscalía liquidadora llegaría a ayudarle en esta parte de los 66.000 casos en mora y así moverse a las diferentes fiscalías que representan estos datos que son alarmantes para el país. Y justamente esa es la impunidad. Esos 66.000 casos que están en la Fiscalía de Misco y que son mora fiscal, eso aumenta el índice, el número de impunidad en el país. Porque la impunidad es una denuncia que no se da trámite y que queda en el limbo, que queda archivada o que queda sin gestión alguna. Parte de su currículum que hemos leído, usted empieza desde una posición elemental como conserje en un tribunal y haber llegado a la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, ahora a la Fiscalía General y Jefe del Ministerio Público, ¿Cómo siente usted esa responsabilidad? Porque son puestos muy importantes, muy demandantes, pero ante el panorama que nos ha brindado, esa posición que usted tiene ahora seguramente dará un brinco importante para lograr los resultados que la ciudadanía y el país estamos esperando. Sin duda la experiencia es importante en cualquier actividad laboral que se desarrolle y efectivamente en mi caso yo inicié como conserje de un juzgado de familia en Quetzaltenango y luego recorrí por 25 años el organismo judicial. Y estimo que esa experiencia me ayuda a estar ahora como jefa del Ministerio Público porque al final el trabajo del Ministerio Público se ve objetivamente en los tribunales del país. Desde allá yo veía el actuar de los fiscales y creo tener certeza de en qué aspectos debo de fortalecer al Ministerio Público y precisamente esa experiencia en tribunales del país me permitió rápidamente conocer la situación de las fiscalías y saber cómo o qué acciones debo de propiciar para empoderarlas, para fortalecerlas y para mejorar su trabajo. Señora Fiscal, en el plano personal, usted es una mujer, parte del 52% de la población, es originaria de Quetzaltenango, del Altiplano y haber recorrido desde una posición tan elemental hasta las posiciones más altas de la República de Guatemala. ¿Qué representa haber calificado también la nota más alta para haber llegado a ser electa como fiscal general y jefa del Ministerio Público? Es un proceso de vida que ha tenido altibajos, que ha tenido obstáculos. Es decir, durante toda mi carrera profesional y antes de ser abogada trabajando en los tribunales, pues encontré de todo, como a la mayoría nos sucede. Yo creo que lo importante es vencer los obstáculos y nunca darse por derrotado. Sabemos que uno puede caer, pero igual se puede levantar. Es importante tener fe en Dios y fe en que una está actuando correctamente, que puede equivocarse porque es ser humano, pero no de mala fe. Ahora, Señora Fiscal, Guatemala, al igual que muchos países de América Latina, lo que es la economía informal, el subempleo y el desempleo son situaciones que nos están afectando. Inclusive vemos esa migración de niños y familias, pero ¿cómo desde el Ministerio Público se puede apoyar para que haya una certeza jurídica, una justicia pronta y cumplida, que se den las inversiones en los distintos rubros para que todos se sientan realmente protegidos y atendidos por el Estado de Guatemala? El Ministerio Público debe actuar con objetividad, con transparencia y también debe redoblar los esfuerzos para lograr esa justicia pronta y cumplida, porque sabemos que una justicia tardía no es justicia. Y en el caso de los usuarios del Ministerio Público, son personas que están afectadas por un hecho que puede ser constitutivo de delito y que para esa persona es su caso. Le ha hecho falta, a mi juicio, al Ministerio Público, a pesar de que han habido avances, atender al ciudadano de a pie, al que día a día sufre la criminalidad del país. Esto es también parte de mi estrategia, al pensar en las Fiscalías liquidadoras, porque esos 66.000 casos de Misco son frustración de 60.000 personas. Y eso es de una de las Fiscalías, pero con todas las Fiscalías que se manejan a nivel nacional, la presa es muy grande. La presa es muy grande y la población sin duda resentida de que su caso nunca fue visto por el Ministerio Público. Esa es una deuda que tenemos con la sociedad, es una deuda con los habitantes del país y yo voy a trabajar para saldar esa deuda. No se van a ver los resultados a corto plazo, porque si requiere un trabajo muy especial, pero yo sé que cuando me corresponda entregar el cargo acá en el Ministerio Público, le podré decir a la población, Misco tenía 66.000 casos en Mora y yo entrego con cero Mora. Y ojalá pueda hacer eso en todas las Fiscalías del país. Estamos seguros que así será. Vamos a un corte y luego continuamos con nuestro programa Ministerio Público y Certeza Jurídica para el Desarrollo, en nuestra entrevista con la señora Fiscal General y Jefe del Ministerio Público de la República de Guatemala, Licenciada Thelma Aldana. El Quinto Foro Mundial de Empresarios Indígenas Guatemala 2014 es una excelente oportunidad para construir relaciones, hacer negocios y compartir experiencias, del 28 al 30 de octubre en el Hotel Westin Camino Real, Guatemala. Continuamos con Inversión y Desarrollo y nuestro programa Ministerio Público y Certeza Jurídica para el Desarrollo. Nos acompaña la señora Fiscal General de la República de Guatemala y Jefe del Ministerio Público, Licenciada Thelma Aldana. Señora Fiscal, ¿Cómo es su relación institucional con todas las entidades del Estado para que todos apoyemos esos grandes retos de los que usted nos estaba hablando hace un momento? La relación del Ministerio Público con las entidades del sector público y del sector justicia debe ser muy sólida, particularmente con el Ministerio de Gobernación, la Policía Nacional Civil, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses y por supuesto el organismo judicial. Durante mis años de experiencia en el sector he comprendido que esta relación fortalece las acciones que se puedan plantear ante los tribunales del país, la comunicación con los jueces, con magistrados de la Corte Suprema de Justicia, con magistrados de Corte de Apelaciones, porque al final tanto el Ministerio Público como el INACIF, el Ministerio de Gobernación, Defensa Pública, Penal y Tribunales, luchamos contra la criminalidad. Señora Fiscal, dentro del proceso de calificación que usted pasó, vimos en los distintos medios de comunicación las entrevistas, las preguntas, etcétera, fue un proceso transparente y usted presentó un plan de trabajo. ¿Cuáles son las principales líneas de su plan de trabajo para los próximos cuatro años para retomar todo lo que está en un reto en este momento? Son varias líneas de trabajo. Fortalecer las fiscalías existentes, particularmente las fiscalías pocas que hay en zonas fronterizas, y crear fiscalías en las zonas fronterizas de El Salvador, Honduras, México y Belice, porque el Ministerio Público tiene apenas una cobertura del 17% en el país. Si vemos el mapa de cobertura del Ministerio Público versus el mapa de la criminalidad, es alarmante establecer cómo el mapa de la criminalidad tiene corredores a lo largo de las zonas fronterizas. De tal manera que dentro del Plan Operativo Anual del año 2015, estoy incluyendo ya la creación de fiscalías municipales en estas áreas estratégicas. Para implementar estas fiscalías, debemos actuar coordinadamente con el Ministerio de Gobernación. También dentro de los ejes de mi gestión está revisar el modelo de gestión y hacer los ajustes para que haya un hilo conductor desde la escena del crimen, pasando por la investigación y el litigio para llegar a los tribunales con propiedad y obtener sentencias, pero sentencias condenatorias. Porque si bien una sentencia resuelve el caso concreto, cuando es absolutoria, no repara el daño a la víctima ni repara el daño a la sociedad. Otro eje es la atención a la víctima, que debe ser el centro del Ministerio Público. La víctima es la persona a la que se debe dirigir todo el qué hacer de la institución, precisamente para reparar el daño que se le ha causado. La capacitación. También la capacitación es una deuda del Ministerio Público con sus trabajadores. En la medida en que apostemos por un proceso formativo, yo estoy convencida de que vamos a mejorar el servicio que damos a la población. Muy importante esas líneas de acción. Y usted hablaba de las víctimas, que es importante que se sientan atendidas, y también del fortalecimiento de las fiscalías. Ahora, señora Fiscal, tenemos un esquema de conflictividad social que afecta, donde se violan los derechos constitucionales de las personas, como lo es la libre locomoción, los derechos a tener un trabajo, a tener desarrollo. Y el país necesita más inversiones, necesita más fuentes de empleo. En todas las áreas necesitamos más energía, necesitamos que las empresas puedan llegar, porque cuando la gente tiene un trabajo digno, la situación les cambia. Pero hay una conflictividad social y también hay muchas víctimas que han perdido a sus familiares, hay mujeres viudas, hay hijos huérfanos, etc. Pero en la administración anterior había un sentimiento que no se le entraba a estos puntos. ¿Qué áreas está fortaleciendo usted, para que haya esa justicia pronta y cumplida para todos? Yo he dado instrucciones a las diferentes fiscalías, para que actúen con objetividad en todos los casos. Y es que cuando permitimos el sesgo de la justicia, creamos inconformidad en otro sector. Y parte de mi función es velar por la aplicación de la ley y velar por la objetividad. De tal manera que yo estoy convencida que en la medida en que actuemos con transparencia, con objetividad y sin sesgo, vamos a lograr llevar casos a tribunales independientemente del sector que corresponda. En la medida en que se comete un delito, la obligación del Ministerio Público es investigar. Y si obtiene elementos de convicción en la investigación, debe de formular la acusación penal. Nuestro país efectivamente atraviesa por momentos de conflictividad. Yo estimo que la tolerancia también debe de darse en los diferentes sectores. El diálogo, la concertación y el respeto a los derechos humanos, pero también el respeto a los derechos de quienes invierten en el país. Aquí necesariamente los diferentes sectores deben de actuar con mucha madurez. Deben de dialogar, deben de concertar y deben de buscar lo mejor para ambas partes. Y la garantía del Ministerio Público de actuar con transparencia. Ahora, la niñez necesita mayor apoyo. La mujer, la juventud. ¿Cómo están las líneas de acción que usted está implementando para atender a estos sectores de la población? Que son importantes para el presente, para el futuro, pero también áreas donde hay mucho sufrimiento y donde hay una serie de atrasos, y como dice usted, justicia pronta y cumplida para todos. En el caso de niñez, sin duda, es una tarea más encomendada a la prevención. El Ministerio de Gobernación tiene un viceministerio de Prevención, yo estimo que también el Ministerio de Salud debe apostar más a la prevención, igual que el Ministerio de Educación, porque es un problema estructural. Tenemos que garantizarle a nuestros niños y a nuestras niñas un mejor país. Deben de tener acceso a la educación, deben de tener acceso a vivir su niñez en toda su magnitud. Debemos de luchar, entonces, por el futuro de nuestro país. El Ministerio Público puede sumarse a los esfuerzos de prevención. Pero, insisto, es un tema particularmente que debe de atender como prevención el organismo ejecutivo. En el caso de violencia hacia la mujer, al nada más tomar posesión, sabiendo que en el organismo judicial se tenía previsto crear juzgados y tribunales especializados en femicidio y violencia contra la mujer en cuatro departamentos, Petén, Quiché, Sololá y San Marcos, di la instrucción para crear fiscalías de la mujer en estos cuatro departamentos. De tal suerte que en el mes de agosto, junto con la Corte Suprema de Justicia, vamos a inaugurar los juzgados y tribunales de femicidio, pero también las fiscalías de la mujer para ayudar a combatir la violencia contra la mujer en el país. Son pasos importantes que ayudan a que una sociedad se desarrolle más. Vamos a un corte y luego continuamos con Inversión y Desarrollo y en nuestro programa Ministerio Público y Certeza Jurídica para el Desarrollo, en el cual nos acompaña la señora fiscal y jefe del Ministerio Público, licenciada Telmaldán. El Quinto Foro Mundial de Empresarios Indígenas Guatemala 2014 es una excelente oportunidad para construir relaciones, hacer negocios y compartir experiencias, del 28 al 30 de octubre en el Hotel Westin Camino Real Guatemala. Continuamos con Inversión y Desarrollo y nuestro programa Ministerio Público y Certeza Jurídica para el Desarrollo. Nos acompaña la licenciada Telmaldana, Fiscal General de la República de Guatemala y jefe del Ministerio Público. Señora Fiscal, sabemos que tiene un trabajo retador. Hay tantas tareas por implementar y por llevar precisamente esa institucionalidad que usted decía hace un momento que solo se está cubriendo el 17%. Pero, ¿cómo se ha sentido en estos casi dos meses con esos grandes retos mayúsculos? Sin duda, estar al frente de una institución como el Ministerio Público es un gran reto. Pero, si ese reto lo abordamos con dedicación, con entrega al trabajo, yo creo que vamos a salir adelante. Es un reto que no se puede asumir en soledad. Es indispensable la comprensión y el acompañamiento de todos los sectores de la sociedad porque el actuar del Ministerio Público perjudica o favorece a todo el país. Y a todos nos interesa tener un Ministerio Público fortalecido. En ese sentido, he mantenido comunicación con sector privado, con sector gubernamental, con organizaciones de sociedad civil, con medios de comunicación. Es decir, he tratado de compartir con todos los sectores para que quienes no conocen a profundidad la situación actual del Ministerio Público, pues tengan una aproximación del que hacer del Ministerio Público y coayuven a su fortalecimiento. Para la mayoría de la población que necesita acercarse al Ministerio Público, que necesita ser escuchada, ser atendida, que muchas veces viajan desde lugares muy lejanos, muy remotos, levantándose a la una de la mañana, caminando carreteras con una situación difícil, ¿Cómo pueden ellos acercarse al Ministerio Público? Sí es importante que la ciudadanía denuncie, porque en la medida en que se denuncia, el Ministerio Público tiene la obligación de responder a esa denuncia. De ahí la importancia de atacar la mora fiscal, de fortalecer las fiscalías del interior del país. Porque muchísimos casos no se ven en la capital, sino se tramitan en el interior del país. Justamente el día de hoy estoy regresando de Esquipulas. El domingo llegué a Esquipulas, inauguré un evento de Trifinio con Guatemala, El Salvador y Honduras para coordinar esfuerzos en la lucha contra la criminalidad que va más allá de nuestras fronteras. Ahora, ¿Cómo funciona el esquema de fiscalías de Ministerios Públicos a nivel regional? Me refiero a Centroamérica, Caribe, México, porque hay tantos retos con el crimen organizado, con toda una serie de problemas que estamos afrontando como sociedades a nivel regional. Si hay una coordinación adecuada, constantemente recibimos requerimientos de asistencia, particularmente de El Salvador y también se le formulan esas asistencias a El Salvador, a Honduras y a México. Especialmente la coordinación es adecuada, con los fiscales de Centroamérica mantenemos una comunicación permanente, de hecho me reuní ya con la fiscal de Nicaragua, el fiscal de El Salvador vino acá a Guatemala, tenemos la posibilidad de reunirnos en los próximos días en El Salvador para coordinarnos y mantener la comunicación. Ahora, ¿Qué puede esperar una persona un sábado, un domingo, un día de feriado a altas horas de la noche, que necesita una atención del Ministerio Público? ¿Cuál es el mecanismo de cómo poder acercarse y obtener el apoyo del Ministerio Público? Siempre hay Fiscalías que atienden a la población, está la Dirección de Investigación Criminal, que atiende a cualquier hora, a cualquier día, la escena del crimen, para que siempre estén pendientes de la población y se les pueda atender en cualquier momento. Y en ese sentido, a lo interno, en una forma muy general, ¿Cuáles son sus planes para la capacitación del personal, para el fortalecimiento de carrera, para desideologizar las posiciones y que realmente sean las funciones en cumplimiento de la Constitución? Y que se premie a los buenos y a las buenas fiscales, al personal administrativo y que ellos puedan tener una visión de futuro dentro de una organización tan importante, porque vemos que las instituciones donde hay un plan de carrera, son instituciones sólidas. Sí, efectivamente, la carrera Fiscal es sumamente importante en el Ministerio Público y no es difícil llevarla a la práctica. Acá se realizan una serie de convocatorias y los diferentes fiscales están ya evaluados para ascender. De tal manera que, por ejemplo, en las cuatro fiscalías de la mujer que se van a inaugurar en el mes de agosto, es seleccionado conforme las elegibilidades que hay a raíz de las convocatorias y la carrera fiscal es eso, darle la oportunidad a quien está elaborando dentro de la institución. En lo que corresponde a la capacitación, tengo que redefinir las funciones de la unidad de capacitación institucional, puesto que no hay una capacitación inicial. Se contrata a los fiscales, o sea, se les asciende, pero no hay un proceso formativo inicial que debe de darse. Y luego impulsar un proceso de capacitación continua. Esto lo debo de realizar con el Consejo de la Carrera Fiscal, con el Consejo del Ministerio Público, que ya está funcionando. Para ir finalizando, Señora Fiscal ¿Qué mensaje manda usted a la población de los distintos sectores? A la población en general, a la mujer, a los medios de comunicación, al sector empresarial, a las iglesias que ha mencionado, para que recuperemos la confianza en el Ministerio Público, para que el Ministerio Público cumpla con las funciones que usted ha indicado muy apropiadamente y que juntos avancemos en una certeza jurídica, en una justicia pronta y cumplida y donde todos sintamos que impera el Estado de la Ley. Si el mensaje es en doble vía, en primer lugar, a quienes trabajan en el Ministerio Público, para que se conduzcan con transparencia, se alejen de la corrupción y que actúen con objetividad, que actúen con responsabilidad, sabiendo que la población está en las manos de quienes trabajan acá para resolver sus diferentes problemas y a la población en general, pedirle que se una al esfuerzo del Ministerio Público. Queremos hacer las cosas bien, queremos un Ministerio Público dinámico, un Ministerio Público amigable con la población y en ese sentido se requiere el acompañamiento y el apoyo de todos los sectores. Y estamos seguros que así será. Señora Fiscal General y Jefa del Ministerio Público, licenciada Telma Aldana, le agradecemos por haber estado en Inversión y Desarrollo, le deseamos muchos éxitos en su gestión y estamos seguros que se recuperará el prestigio, la institucionalidad del Ministerio Público y sabemos que usted tiene grandes retos y esperamos que todos en la medida de lo posible podamos contribuir a que su gestión sea altamente exitosa. El éxito de su gestión estoy seguro que redundará en el desarrollo de una mejor Guatemala. Muchas gracias. Y a ustedes amigos que nos han acompañado de distintos países, los invitamos para que nos acompañen la próxima semana en un programa tan interesante como León.